Mancon 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 Eh, un dubito Viene con nosotros, eh Nos cae antes incluso, eh Pero claro, otro lado Sí, mira, te trapléjica M4 aquí, si quieres Directo, ¿no? No, no, no ¿Lo he traído en hierros? Puede ser, no tengo mirada larga para matarlo Ah, sí que tengo No sé, eh, si es este Tiene otro colega por aquí Que te ha disparado, ¿no? Sí, pero ha caído solo un dúo Te lo he marcado Vale, le veo Puto juego, tío, en serio Ya Bueno, le tienen que dar las balas a la barandilla, ¿sabes? Sí Sí, no, ya me lo voy a pasar Mora A mí me está morando bastante, tío El siguiente que tengo, Adri, es el Hades ¿Me estás por ahí cuando lo he dicho? Jesús7, si ves un arma del 7 He dejado una Ace Y creo que había Beryl, tío, no estoy seguro, ¿eh? Vale Pero Mira el círculo Hostia, controlet Nos vamos ya Vale, si me dejas coger un arma del 7, yo estoy Que va a tardar la peña en cruzar bastante más, ¿eh? ¿Tú crees? Uh, espérate, que tengo la de Rambo, tú Pega, tiki, tingo Uh, Rambo Uh, Rambo Es una por 4 aquí, no sé si la quieres Tengo, me quiero ir ya ¿Quieres un rápido ampliado? Sí Por favor Y ya, tú, por favor Tú, por favor ¿Un torrojo quieres? Un torrojo, sí ¿Podemos ir ya, por favor? Vale Llevo un kit y un chaleco del 1, pero vámonos Te veo con prisas Yo tengo un kit también Ahora cogemos los cadáveres Eh, hostia El avión por donde ha pasado Tío, ¿por qué se me quita eso? ¿Qué era? Controls Hostia, volcado, volcado, volcado Nos vamos ya, por favor ¿Esa peña? No lo sé, pero esa gente ahora mismo Están bastante peleadas Y uno no conduce más Uno ha dicho que yo no vuelvo a conducir en tu vida No, y la culpa es tuya Y es que siempre cada vez que coges el coche pasa esto No hay que enfadarse en este juego No hay que enfadarse No hay que enfadarse en lo buggy Toma, te dejo aquí rápido ampliar y punto rogado Vamos Gracias El 1, el 1 El 1 no lo he jugado ¿Cuál es el buggy de allí? Vale No nos hace falta yo creo Vale, vale Lo pillo, lo pillo Bueno, ahora contaremos otro coche de camino Del Hades Es que yo no juego a ninguno Le daré caña al 1 Está molando el ghost a ti, Adri Parecito cerrado, eh A mí sí que me está molando, tío Cada vez me mola más Se me está haciendo un poco pesado, tío A veces Coche aquí Control Uno está reventado, eh ¿Dónde están? Aquí, en mi marca, en el camionet Venga, tío, en serio Voy a pillar altura Otro lado, ¿vale? Tú estás bien, ¿no? Tú estás bien Sí, sí Deja a ver si puedo tumbar a alguno, tío Me está pinchando la moto No es a mí, tranqui Vale, no he tumbado Vale, voy a subir Marcame dónde has tirado Aquí, marcado Lo puedo rematar, eh Ahí se va el colega por él No, no, déjale, déjale Al colega no lo veo ¿Eran dos o era uno? Eran dos Uno en la izquierda Otro en la derecha Estará por debajo, seguro, eh Ya no le veo Ahí, ahí, ahí Al principio Vale Donde estoy yo, pero al principio Sí, la acabo de ver Me he hecho unas curitas Cruzala por él Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Jesús, tienes que darle Le he dado una Vale, sí, miro, tranqui Joder, tío Buena Muerto Qué malo soy, tío Ah, uff Que se me había olvidado La anchura del puente Cuando me he tirado de cabeza Viene gente ya, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Están disparando Hay control, vaya Voy a dejar que entre un poco Viene un buggy, un buggy Lo dejo que entre Te veo Te doy, eh Vale Al fondo Estoy cruzando hacia la izquierda Aquí ¿Otro coche? Vale Ha pasado largo No viene No me mola mucho estar aquí Voy a ponerme Una mini Este tiene cosas, eh Tienes por cuatro Tienes por cuatro aquí Tienes por tres Por tres, por seis No me mola mucho estar aquí, tío Pero bueno Le quito el buggy de aquí ¿Es a ti? Sí Te veo Lleva mocha Está aquí Justo en mi punto Naranja No sé si irme contigo Jesúset, tío Para que estemos juntos Por si nos tumban ¿Qué le pasa a tu moto, tío? Que me han pinchado de atrás ¡Uh, qué mocha! Naranja Justo donde los bloques de piedra Mi piel está Sí, un poco pesado ¿Más gente? ¿Más gente? Ahí, ahí Que se den, que se den Tengo gente detrás, Jesús A la derecha Mi marca Naranja, ¿vale? Usa zona, eh Conmigo Lleva dos, eh En el árbol Viene coche Ah, no eres tú, tío Que los de atrás Me cambie contigo, eh Cuidado con los de naranja, tío Me da a parecer un poquillo malichos ¿Siguen ahí moviéndose? Han tirado humo Ya no les veo Me has tumbado, tío ¿Dónde estaba? Mira Me he expulsado Qué raro Está cerrando El closing Han cogido el buggy, uno En mi árbol Aquí hay uno, Jesús En naranja Están pillando a la izquierda, eh El amarillo ya Lleva dos ¿El del árbol? Sí, se han Se han metido como aquí Vale Ah, si entran por aquí Los tengo, eh Si entran Si han ido por debajo, no Recuerda que por aquí Por la pasarela Por abajo te pueden matar, eh Le veo a una aquí En amarillo No me las juego Me piqué allá, mocha Me piqué a con cara Voy a acercarme un poco, tío A ver si le pillo por aquí abajo Son dos, eh Ya Tumbao uno El amarillo ¿Lo ha pinchado? Vale ¿Muertos? Pobre chito, tío De este no sé si me ha dado kilo, ¿qué? No Yo no te lo he rematado, de luego ¿Disparan del fondo a la derecha? Sí, sí Al que viene A todo el que viene le disparan Al fondo derecha Al fondo donde estoy yo, ¿no? Sí, sí, sí Marcado, te lo he marcado Por ahí Vale, vale, vale Viene coche, creo Déjalo que entre, déjalo que entre, tío Va a dar aquí el del de Andes Sí, sí Y el del buggy, tío No sé qué coño De dónde se ha pirado ¿El del buggy? Sí, el del buggy Ha cogido un buggy El compañero del que tumbó Ya ha matado Se ha ido para arriba Y ha desaparecido Le están loteando Al que quedaba allí Los bloques de cemento Vale, estoy a tu altura casi Está allí el coche Déjalo, ¿eh? No dispara hasta que entren al puente Que si no se escapan, tío Veo el de atrás El de arriba Se van a poner nerviosos Cogen el coche ya ¿Son dos o es uno? Los del fondo del puente Aquí en naranja hay un tío, ¿vale? Que es el compañero del que ha matado Vale ¿Han parado, creo? Por abajo No, han parado, ¿no? Porque se han tirado al agua, creo, ¿no? Una lancha Escucho barca Le voy a explotar Mucha sangre, mucha sangre Dale, dale Jesús, mucha sangre Flota, flota Marca Buena Vamos a cerrarle, corre Sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí Que no lleguen a tierra, tío Yo tengo bug aquí Puedo pusear A ver, podemos aguantar Puente, pero... Yo igual aguantaría Puente Tengo coche yo, tranqui ¿Tú crees que vendrá a alguien más? Ah, no, vámonos, vámonos Ves tirándoles Pillo balas y voy A ver si te los veo entrar Van por aquí Van a una moto de agua Nadando, ¿no? Sí Uno va a una moto de agua, ¿eh? Ha cogido la moto de agua Olvídate Ay, me vuelco, tío Ya se han ido, ¿no? Sí Tío, ¿cuántos les he...? No sé yo Cómo no han caído esa peña, tío ¿Qué quieres pillar? ¿Pillamos costa? Esto es lo suyo, pero... Basta cogido ¿Y si pillamos esta montañita de aquí? Sí Subimos a naranja Miramos si hay gente en amarillo Si entramos, ¿no? Vale Por ejemplo Quedan 25 personitas Había un set de tío y no he visto el bache, tío Me... Si no, tío, por el cao, tío Ha quedado en paracaídas Dos, dos, dos ¿Quieres que les vayamos o intentamos tumbarón y ruseamos? Nada, nada, esa gente está ya acampado, tío Están por aquí en esta, eh La de naranja Humos en la derecha, lejos Jesús, Ed Humos por aquí Lo veo, lo veo Humo azul, lo veo, lo veo Cerramos la playa y... Sí, esperamos a que cierre aquí zoneando Y ya luego vemos Aquí no estamos tampoco muy mal No, a este sitio mola Yo siempre me pongo por aquí Uy, me disparan de por ahí De esa dirección... Te veo Aquí arriba Rojo Lancha, 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 Jesús Conmigo Con las trincheras, eh Les dejo salir de ahí Mi panda atrás, me tengo que ir Eh... Me veo sacando de aquí ¿Qué dices? Perdón, no te he escuchado Vente amarillo Tumba una en la playa Dale, re Eh... Cojo el coche, nos movemos Es que nos lo han pinchado, tío ¿Sí? Te iba a decir que pillamos la casa amarillo Sí, sí Ah, estamos fuera No podemos pillar amarillo Pero igual nos han pinchado una rueda solo, eh Yo creo que las dos, pero igual Voy a mirar el coche como está, ¿vale? Donde estábamos, estábamos dentro Ahora mismo estamos fuera O sea, no No, no, ya cambia la zona ya Hay que moverse Pero sin naranja no podemos mover Naranja están ahí con el humed y sus cosas Sí, pero ya se está yendo el humo Se han tenido que abrir de algún lado, tío Tengo dos ruedas pinchadas, eh Pero esto tira Voy yendo Tira Ya veo que viene tira Bueno Agua, es algo ¿Es a ti? Sí A la izquierda del humo Uy ¿Tú un barra que es otro? Voy a pusearte Voy a pusearte De abajo Es como verse Jesús, tío, eh Me dispara el E-24 de atrás No lo veo Me acaban de enniña Tío, tío Se van en la barca, ¿eh? Le dan Ha sido tú, ¿no? Sí, tumba uno Lo veo por aquí Van a la moto Deberíamos aprovechar en zona Vamos, vamos, Jesús, ven Jesús, ha sido Tiendo, tiendo ¿En el coche? Sí Creo que podamos, tío Este es lo más al sur que pueda Porque los de la casa nos van a dar Estos habrán salido ya de aquí No creo Ah, no Mira, hay gente arriba en la colina, ¿eh? Sí, lo veo, lo veo Ups, se complica el asunto, ¿eh? Tranqui, tranqui Amarillo, como sea Supuestamente aquí en el fondo Hay una casa que está en zona En la casa de la derecha En la casa de la derecha hay gente Un MK14, aquí en la derecha Sigue, sigue, no te pares Sigue, Red Vamos a salir de la gente de la izquierda Esa gente, eh La Potter Voy a esta casa de aquí, ¿eh? Sí, sí, es good Prepárate pa' fightear Te marco donde hay gente también ¿Vale? Tenemos como campado Subo, mira Vale, estamos bien No, no, no No, no, baja, baja ¿No puedes pasar? Joder, tío No, contigo no Estás muy gordo, tío Cuida con el de la Pottercita, ¿eh? Que tenga el de la Pottercita Cuida conmigo Están a ventana Está centrada en mí Igual le puedes dar, ¿eh? No tengo tiro Ahí arriba en amarillo, ¿eh, gente? Había, sí Joder, tío, he fallado todo La MK que está detrás de la Potter La MK está dentro de la Potter Dentro, vale, ok Oye, ¿cómo vas de curas? De un buster, ¿sí eso? Tengo tres y tres Vale, déjame uno Podas, porfa Ya está, cuidado Levantar la nota de mocha Tío, el de amarillo Rotan por aquí, por rojo En este árbol Zumban rojo Vale, el colega baja desde aquí Le veo Lleva tap Los de la Pottercita tienen que salir, ¿eh? Como nos tiramos muertos, ¿eh? O sea, que no, sin piquearles No, no, yo cuando salgan Me asumo y les doy Tienen que correr ellos Por medio del descampado Ah, no, están dentro, ¿eh? Están dentro, pero por los pelos Pues no le eches cuenta, tío ¿Balas del 5, cómo llevas? 160 tengo en total Vale Para luego me tienes que dejar Ahora no Luego Mira, aquí hay una cajita Mira, voy a hacer un Oliver ¿Voy a salir a lootear? Claro Quedan 10 Aquí tengo uno ya Te veo ¿Qué es un chaleco? ¿Qué es un chaleco, tío? El amarillo va a tocar Qué putada, tío Vale, hay que salir de aquí Aquí un tío solo Medio de nada Estoy cubriendo las de arriba, tío Nada, tío Sí, malísimo, tío Está el tema jodido, ¿eh? Sí Humos ¿Y de la Potter qué hace? De la Potter está ahí Mirándome Todo el rato Pues ahí va una mocha Voy a curar Aquí arriba tenemos dos mínimo, ¿eh? Sí, sí Cuidado con la Potter, ¿eh? Sí Mirándome en tercera, tío ¿Qué mueven estos? Uno tumbado Muertos Buena Tira uno ¿Dónde? El amarillo Vale El amarillo Vale, vale, vale Ahí, exactamente ahí Cuidado a la Potter, ¿eh? Vale A ver qué hace Nos quedan cuatro Tres Cinco, perdón De la Potter le estoy mirando, ¿eh? Se mueven los de atrás Está en el Potter Lleva a tap, lleva a tap Muerto Buena Viene el coche de la gente de atrás ¿Ese humo de naranja, qué? ¿Aquí? El que iba a darle red El que iba a tirar Joder La zona, tío No, no hace falta, no hace falta Dejame unas balitas ahí si puedo Les ves en los árboles, Jesús Les damos Tirar del coche Falta el de humo morado Vale, vale Me ha dado kill Faltan los de amarillo Vale ¡Eh! ¿Qué lo tienes ahí, mene? Estaba para la izquierda Está reventado, ¿eh? La que hay lo ha ganado en los pies Sigue, sigue, sigue Bueno Aquí el de humo Aquí el de humo Vale, vale Cuidate izquierda Cuidate izquierda Cuidate izquierda En el humo este de aquí Buena Buena ¡Vamooos! Madre mía, cómo va la rambito, tío Cómo va la rambito, chavales Está guapa, ¿no? No hemos hecho muchas kills Pero bueno Bueno Está bien Bueno, a mí Es una partida de 15 kills, ¿eh? All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' cameras in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag Yeah No We're just done